Ven, 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 que te conozco, una noche es mi fiesta, única nosotros, ven, 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 vamos a disfrutar. Buenísimo, allá nos vemos en Winston, soy su amigo El Pulpo, Alfredo y Suspector. ¡Fuerte la cabeza! El único hombre que con solo dos manos en sus piernas hace mover y bailar a millones y millones de personas. ¡El único, El Pulpo! ¡Sí!